Supongo que debe tener consignados en un expediente todos los hechos y pormenores, ¿no? Sí, dígame, ¿qué quieres saber? Primero que todo, necesito una copia de todos los archivos relacionados con las familias Barragán y Monsalve. Supongo que el coronel Buitrago, que en paz descanse, tenía un archivo relacionado y extenso de todas las actividades y modus operandi de estos dos grupos. Así es. ¿Y ese ruido, coronel? Amor, ¿estás bien? No se hace. No se hace, bebé. Tiene que entrar así, suavecito. Vaya donde la mamá. Amor. Entonces ahora baja y hace su mejor sonrisa. Tiene una sonrisa bella, baja y hace lo mejor. ¿Cierto? Miguel. Con el tío Manny, ven para acá. Eso, ven. Muy bien. Entonces, almohada. Esto va. Así, vamos. Vesve, vesve. Venga, a ver cómo. Vesve, cómo es, cómo es. ¿Amor? ¿Amor? Sí, buenas. Señora, ¿cómo está? Todo está bien. Es que por accidente tumbé algo. ¿Y cómo se encuentra su hijo, señora? Bien, mejorando. Muchas gracias por preguntar. Es que estos climas no colaboran mucho, ¿no? Amor, ven, ven para acá. Señores. Gracias. Coronel, ¿por qué no me cuenta de las acciones de la familia Barragán? A la capital no nos llegaron buenas noticias las últimas semanas. ¿Cuándo aparecieron en la ciudad? Y sobre todo, ¿por qué usted no lo notificó? Lo que pasa es que llegaron de un día para otro y los Monsalves se enteraron primero. Eso es todo. Ya. Ante los ojos de cualquier desprevenido, podría verse que estuvieron aquí durante mucho tiempo con su anuencia. ¿Qué me está queriendo decir, señor? Está bien, me disculpo, coronel. Le cambio la pregunta. Hábleme de los Monsalve. ¿Tienen identificados a los contactos criminales en la ciudad? Porque al tratarse de ellos, de ser los autores del atentado, supongo que alguien tuvo a su cargo la preparación de la bomba, ¿no? Sí, justamente para eso he preparado un allanamiento en varios lugares. Esta acción la vamos a realizar en horas de la noche para tomarlos por sorpresa. Nos gustaría estar presentes, si no le molesta, desde luego. Por supuesto. Ah, otra pregunta. En nuestra visita a la morgue, notamos algo receloso al director. ¿Sabe usted por qué ese comportamiento? Explíqueme a qué se refiere con receloso. Bueno, es que no reaccionó bien cuando le hice saber que quería ver los cadáveres. y nosotros necesitamos ver cara a cara el cuerpo de Nando Barragán. que se refiere con receloso al 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 que se refiere con Disculpas por la forma en que te hablé. Cari, las hermanas siempre pelean. Gracias. Bueno, vamos a abrir ventanas aquí y las puertas. No, espérate. Yo creo que lo mejor es que dejemos todo esto así. Cari, pero está todo horrible. No, pero nada. Amiga. Lo mejor es que estamos en silencio, es que ni la policía, ni los Monsalve, ni nadie se den cuenta que nosotras estamos aquí. No. Carina, estamos hablando de vivir escondidas como ratas. Sí, sí estamos hablando de eso. Es la única forma de tener paz, amiga. Porque más bien no me ayudas a organizar las cosas aquí adentro. Pues bueno, pero... Pero nadie. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No parece, por fin. ¿Allá? Muy bien. No siendo más, nos veremos esta noche para el allanamiento, coronel. Está bien, allá nos veremos. Bueno, nosotros nos vamos. Señora, que tenga buen día y le deseo una pronta mejoría para su hijo. Muchas gracias. Nos acompaño. Gracias, coronel. Ven, mi amor. Pero tú es que... Ven, mi amor. Ay, ven. Coronel, 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 coronel. ¿Cómo así que allanamiento? ¿Qué es lo que está pasando, coronel? Cuente. A ver, ¿qué querían que hicieran? Si me negaba, iba a levantar sospechas de inmediato. A ver. Coronel, ¿será que usted nos deja solas? Miguelito, mi amor. Vamos a la cocina, te doy algo de comer, vamos. ¿Y con la mamá? ¿Y con el papá? Ay, Miguelito. Tenemos que solucionar esto de una vez. Tenemos que apretar unas tuercas que quedaron sueltas. Entonces, usted sabe que si empiezan a hacer allanamientos, van a llegar donde nosotros. No. Por eso voy a ir a hablar con esa gente. Porque ellos se emborrachan y empiezan a hablar y cantan lo que sea. Así es. ¿Le parece bien si voy con Fernelli y aseguro eso? Estamos claros, Tim. De una. De una. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja, mi amor. Te va a estar esperando. Todo va a estar bien. Tim, todo el que se haya enterado el bombazo, quiero que lo queme. Extérmínelo, acábelo. No creo que quede uno sobrevivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡No! Dale, 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 dale. ¡Ah, no! Falta. ¿Qué pasa? Llegó Papa Noel. ¿Qué es esto, Tim? ¿Por qué entran así? Pues no, mi amor. Lo que pasa es que hay gente que está hablando mucho. Nos toca silenciarlos. Pero, ¿cómo así? Nosotros somos gente seria. Precisamente por ser gente seria no les va a doler. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Oiga, tenemos que ir por el tipo de la gallera, el que arregló los jugueticos. Vamos, pero podemos ver la repetición. ¡Qué cabezazo!